bienvenidos a corre nuestro canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues sigamos con gerson con estos huevitos que ha sacado y esta vez nos trae de sonic la lo que la película y sacó estas piezas de cremoso sabor avellana y vainilla las compré en este mes de noviembre del 2023 contenidos de 18 gramos y pues son iguales a las que saca bob esponja pero esta vez sacó de sonic de sonic y pues vamos a abrir a ver qué tal están las figuras ya por ahí había visto en alguna ocasión en internet estas piezas pero pues no las había encontrado y cuando las había aproveché nada más tenían cinco piezas entonces fueron las que me traje estas me las encontré en farmacias guadalajara no las he visto en ahorrera y éstas me costaron 17 pesos 17 18 pesos quizás 17 90 o algo así este viene siendo hoy nos crece el producto comestible y vamos a hacer un poco de espacio para para sacar la figura está bien apareciendo y pues vamos a ver yo no he visto la película de sonic así es que voy a desconocer a los personajes pero pues en el check list tiene el nombre este sonics el check list son 2 4 6 7 personajes en lo que es la colección viene la parte de abajo los nombres de todos ellos y en este caso me salió amy aquí están vamos a armar y vamos a seguir guardando estos check list que vienen tres piezas y la verdad que está se ven padres estas figuras aquí están sus botitas vamos a ponerle las piezas de la parte superior que viene siendo bien déjenme ver cómo cómo está es todo vamos a tener que ver en en la forma de armarse está una son las manos que viene siendo esta parte no sé si se sabe ahorita regresamos después de armarla aunque viene esta pieza aquí vamos a ver este es lo que es la boca aquí está, es una zorrita, es una zorra que feo se oyó, aquí está, vamos a ponerle esos patines y las manitas yo creo que se es, se zafan y se ponen en cada una de ellas, aquí está aquí está ya armada, no sé si la puse al revés en las manos, sí están al revés ahora sí, aquí está, lo que es la figura, aquí están muy bien hechas, lo malo de estas piezas es que se zafan con facilidad pero pues sí están, están bien hechas, digo no todas pero sí algunas merecen la mención de que están bien hechas aquí está Amy y pues sobre esta pieza vamos a abrir el que sigue, ya no nos vamos a tardar únicamente vamos a irnos directamente a abrir lo que es la pieza esta no se deja, aquí está están muy duras, no me había tocado que estuvieran tan duras para sacar el huevito vamos a abrir el segundo, acá ya vimos el checklist y todo esto vamos a ver, aquí nos va a tocar uno diferente silver, aquí está este viene siendo el grisecito y pues vamos a armarlo también bien, aquí está y viene de la misma forma sus pies aparte su carita y sus manos independientes vamos a armarlo listo aquí está aquí está ahora sí yo creo que voy a venir pegando las piezas para que no se zafen porque los personajes están muy bien vamos a abrir el tercero vamos a ver quien nos tocó creo que va a ser la misma Amy es repetida entonces no la vamos a sacar vamos a guardarla aquí pues es la primera repetida lastimosamente vamos a abrir el cuarto porque ya nos tardamos un buen en armar las figuras más que nada por las piezas tan pequeñitas que son y vamos a ver este este también es diferente vamos a ver quién es pues es Sony es Shadow aquí está Shadow y viene siendo este y vamos a armarlo este viene siendo la pieza pues vienen igual lo que es los zapatitos la base las manos y los pies y lo que es la carita aquí está aquí lo tenemos ya armado la verdad que se batalla un poquito más que nada por lo pequeño de las piezas y pues vamos a abrir la la última aquí lo tenemos y vamos a ver quién sale vamos a ver creo que es Amy otra vez sí nuevamente Amy nos salió tres veces aquí en esta apertura y pues ya nos la vamos a armar pues me salieron tres diferentes de siete en esta apertura de huevitos que viene siendo de Sonic y pues los personajes están muy bonitos yo creo que los voy a a pegar la manita esta creo que está al revés hay que voltearla y los voy a pegar ya para que queden fijos porque están muy bonitos gracias por ver el video si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!